Según los perfiles realizados por la Organización Mundial de la Salud, en 1980 108 millones de personas padecían esta enfermedad. En el 2014, última vez que se realizó una encuesta a nivel mundial, eran 422 millones las personas afectadas. Esto representa más del 8% del total de la población mundial. Es así que la diabetes es una enfermedad en crecimiento en todo el mundo. Se realizan constantemente campañas de prevención, pero poco se sabe sobre las consecuencias que ésta trae en nuestro organismo. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad en la cual se eleva la glucemia en la sangre a valores que no son normales y que los factores que producen esto pueden ser múltiples. A su vez, tenemos que hacer diferencias en diabetes. Para conocerla mejor tendríamos una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, diabetes gestacional y hay otros tipos de diabetes por causas diferentes. La diabetes tipo 1 se manifiesta a tempranedad. Se da cuando el páncreas pierde su capacidad de producir la hormona insulina. En estos casos, el mismo sistema inmune de la persona ataca y destruye las células del páncreas. Esta enfermedad no puede ser prevenida y no existe una manera práctica de predecir quién la adquirirá y, lamentablemente, requiere un tratamiento de por vida. Es aquella que se da generalmente en las primeras etapas de la vida y que la causa no es bien conocida. Se habla de una causa autoinmune, es decir, que las células betas son destruidas por su propio organismo y las células betas son las que producen la insulina. Entonces, aquella persona que la padece generalmente debe sí o sí depender de la insulina que venga de afuera. Y en este caso pueden aparecer síntomas como deseos intensos de consumir líquido, orinar en múltiples veces, tanto de día como de noche. Generalmente son personas delgadas y que les llama la atención la pérdida de peso, que es importante, estamos hablando de 10, 15, 20 kilos, en un corto periodo de tiempo. Y que eso les llama poderosamente la atención que generalmente lo lleva a la consulta. A veces te pueden aparecer síntomas o signos neurológicos también debido a esta situación. La diabetes tipo 2 es la forma más común. Afecta al 90 o 95% de los casos. Se da cuando el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la misma. La mayoría de los casos de diabetes tipo 2 se presentan luego de los 40 años de vida y sus síntomas aparecen lentamente y muy pocas veces son asociados a dicha enfermedad. Es por esto que entre el 40 o el 50% de las personas no saben que la padecen. Hay que tener aquí en cuenta dos o tres cosas que son importantes. El sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso y aquí ya también hay que tener en cuenta los antecedentes familiares. Padre, madre, abuelos que hayan tenido o que tengan diabetes. Entonces eso debe llevarnos a aquellos que tengan diabetes a hacer los controles preventivos. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que le llaman silenciosa porque generalmente no produce demasiado síntomas y la persona concurre a la consulta a veces cuando ya pasaron 5 años, por ejemplo, de tener la enfermedad y los síntomas pueden ser un cansancio, disminución de la visión, una frecuencia un poco mayor del deseo de orinar, pero que no es una cosa que le llama demasiado la atención. La forma gestacional de la diabetes es la que aparece durante el embarazo. No solo aumenta el riesgo de la mujer a desarrollar diabetes tipo 2, sino que también puede causar complicaciones en la gestación, en el parto o al bebé. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud insiste en la importancia de los controles prenatales. Es aquella que se da durante el periodo del embarazo y que el tratamiento no se hace por vía oral, sino con insulina, si es necesario, sino generalmente con una pauta de cambio de estilo de vida, de actividad física y se va controlando en forma mucho más estricta, porque cualquier elevación puede afectar al gestante y al bebé que se está gestando. Y entonces hay que avisarle, tener en cuenta que después concurre terminando el periodo de embarazo para que quizás pueda tener una diabetes en el futuro. Los niveles elevados de glucosa en sangre traen serias complicaciones en todo el organismo, ya que afecta a múltiples órganos, al sistema circulatorio y puede causar trastornos en el metabolismo. De aquí la importancia de los controles tempranos y la prevención. Complicaciones cerebrales, complicaciones oftalmológicas, una de las causas de ceguera en el adulto es la diabetes, patologías cardíacas, lo llamamos infarto silente, es decir que silente quiere decir que no molesta demasiado y que está cursando con un infarto, patologías renales que lo pueden llevar a diálisis y patologías vascular y nerviosa en los mingos inferiores, que si no es tratado adecuadamente, que si no hacen los controles periódicos, puede llegar en un mal control a una amputación. Más allá de la medición rutinaria de los niveles de glucosa en sangre, hay hábitos saludables que ayudan a prevenir o controlar la diabetes. Evitar el sobrepeso, realizar diariamente actividad física, tener una dieta baja en azúcar, evitar el exceso de consumo de alcohol y evitar fumar.